buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de estos mensajes no va contigo solamente déjalo fluir déjalo fluir porque estamos hablando de energía y vamos a ver qué tenemos para nuestra tirada del día de hoy qué está diciendo nuestras energías bueno yo lo que veo es decir lo que siento muy fuerte es que hay cosas en tu vida que están como muy estancadas y que tú crees que esto va a continuar así para siempre y eso te preocupa más que preocuparte también te deprime un poco o te pone en una situación de tristeza o que de pronto no hay recambios en tu vida va a haber recambios en tu vida cambios y recambios me dicen cambios recambios y esto que estaba así muy trabado que te ponía un poco mal esto puede ser amoroso no es esto puede ser amoroso o no porque es la parte general de la lectura entonces esto que estaba tan estancado de alguna manera pasó mucho tiempo y ahora siento que las cosas van a estar como despacito mejorando es como que tú dijiste bueno yo ya sufrí demasiado yo sufriste demasiado y también siento que muchas intrigas en ti con respecto a una situación que debe ser esclarecida si es a nivel amoroso y ahora sí vamos un poco más a lo particular si es a lo si es lo amoroso lo que está estancado que de pronto te dejó así como como en una situación que no sabes qué pasa por ejemplo a nivel amoroso ahora parece ser que hay un patrón de la conducta de alguien de tu interés que está cambiando hay un patrón que está cambiando y ese patrón que está cambiando lo cambia todo hay un nuevo enfoque de toda la situación a través de esto que te está pasando es decir hay un nuevo enfoque a nivel amoroso contigo por algo que le está pasando hay un enfoque nuevo si es alguien de tu interés entonces parece ser que esto destrabaría una situación por ejemplo si algo quedó un poco inconcluso porque para algunos está esto está terminado para una está terminado pero para otros no entonces esta persona por supuesto no lo tiene terminado pero hay un nuevo enfoque y seguramente hay un nuevo patrón de visión hacia ti a nivel amoroso quiere hablar contigo y es más es como que no le importa nada inclusive escucha inclusive si han tenido discusiones no le va a importar que le grites no va a recibir todo lo que tú tienes que decirle no es como que lo va a recibir pero quiere decirte algo que para él o para ella es muy importante así que bueno bueno pero tiene que destrabar también algún asunto hay un asunto de esta persona que tiene que estar destrabándolo cuando lo destrabe porque tiene la voluntad de hacerlo esto es un caballo de espadas un caballo decidido que quiere destrabar asuntos primero tiene que destrabar un asunto personal que tiene y después va a destrabar un asunto contigo también para aquellos que están un poco como dormidos en el amor y que de pronto todavía todavía puede ser que estaban un poco esperando como que se esclarezca algo no bueno es para para es para ustedes eso siento que muchos de ustedes sienten que la vida está un poco estancada no yo siento que hay recambio de personas escucha para aquellos que ven que la vida está un poco estancada hay recambio de personas vas a vivir experiencias nuevas vas a tener que abrirte un poquito más siento que hay algo que te pasa como que es difícil tal vez no sé cambiar de grupo social cambiar de ambiente hay algo que te parece difícil cuando lo hagas vas a comenzar a vivir muchas experiencias nuevas esas experiencias nuevas van a ser muy enriquecedoras realmente muy enriquecedoras a veces tenemos que dar un pequeño paso y el mundo se nos abre y porque siempre hacemos lo mismo entonces hay algo que te dice acá que tienes que cambiar un poco tu modalidad de vida así que esto es para otros ustedes me encanta pero me dicen escucha este vídeo hasta el final por favor y me dicen que no haga nada en el sentido de que porque no tiene que hacer nada con respecto al amor porque el amor te va a encontrar no tienes que hacer nada tú no tienes que hacer nada simplemente el amor te va a encontrar lo que sí tienes que hacer es recambiar ese ambiente en el sí lo tienes que hacer tú tienes que preguntar otros ambientes y las cosas se van a estar rondo solas y no sé no sé si no te vas a encontrar con alguien que hace mucho que no te encuentras porque veo que hay alguien que está muy decidida decidido siente mucha curiosidad también contigo algo le está pasando especialmente para aquellos que está la parte amorosa muy estancada y también inclusive es como que algunos ya la dejaron un poco como de lado la parte amorosa ojo con eso ojo con eso bueno vamos a continuar que tenemos aquí mira red de copas yo siento que hay alguien acá que está muy desconcertado contigo a nivel amoroso alguien está muy desconcertado contigo a nivel amoroso pero eso es para todos en general algunos están desconcertados si es alguien de pasado alguien que ha tenido un tipo de relación está desconcertado porque inclusive ya comenzó a olvidarte ya comenzó a olvidarte ya está olvidado todo continuó con su vida algo le está pasando hay una gran transformación acá pero tú no tienes que hacer nada por ejemplo nada de llamar nada de comunicarse nada ese tipo de cosas no hay que hacerlas pero siento que está desconcertado contigo porque te ve de otra manera bueno acá hay un amor muy fuerte muy bueno pero también es cierto que yo veo que tú estás en un periodo en el cual quieres las cosas que las cosas se vayan dando de manera natural y totalmente concretas o sea tú quieres personas concretas si por ejemplo en tu vida en tu vida había gente que era un poco difusas o que aparecían y desaparecían siento que tú has hecho de todo por ejemplo por el amor has hecho de todo por el amor mira acá tenemos el rey de copas es un amor muy fuerte el que has dado mucho amor y de pronto ya no tienes ganas de probar suerte no es cuestión de probar suerte porque cuando nos metemos en el amor lo que tú haces es te metes a full con toda intensidad y de pronto ha salido muy dañado y de pronto es todo un esfuerzo eso y tú quieres ciertas como cosas concretas que te dé la pauta de que realmente es así lo que siente esta persona o quien sea no entonces acá hay una gran transformación eso sí te lo puedo decir y viene del lado del dolor escucha siente curiosidad viene del lado del dolor es decir por qué siente intriga contigo por qué siente esto porque algo doloroso lo está pasando en su vida ojo está pasando por una situación dolorosa y seguramente esta situación dolorosa permite cambiar un poco de enfoque ha permitido cambiar un poco de enfoque ahora el amor que sienten dos personas está acá está acá o sea hay un amor real acá y ojo si estás totalmente sola o ya soltaste este amor real este amor real se está preparando para llegar a tu vida así que ojo que los patrones de tu vida se van a estar cambiando pero van a estar cambiando en tanto y cuando tú también vayas ampliando tu grupo se entiende tu grupo social tu grupo de gente hay que ampliar el grupo también no sé por qué me dicen esto que hay que ampliar el grupo también pero hay un amor muy fuerte acá entre tú y alguien más y esto es algo muy transformador si es algo nuevo que aparece en tu vida vamos a ver si es algo nuevo para los que están lo que pasa que hay alguien que te confunde también yo veo que hay alguien que te confunda a nivel amoroso para algunos no porque puede haber alguien que te confunda porque parece que parece que está con alguien parece que está en pareja o tal vez es alguien bastante seductor que está coqueteando con una persona o con otra bueno esa confusión tuya muy pronto siento que bastante pronto se va a estar como delucidando ese tema no o esta intriga porque alguien tiene una intriga contigo y yo siento que tú también tienes o tendrás una gran intriga con esta persona sin embargo muy pronto me parece que es un maquillaje esto es decir es como maquillaje es como una pantalla que está armando una persona de pronto para hacer algo hacia ti pero que no quiere que descubra su juego para mí es así no digo que sea para todos pero para muchos de ustedes sí vamos a continuar el amor está muy fuerte acá lo que pasa que tú eres fuego tú eres pasión por supuesto bueno vamos a hablar un poco de la parte material también porque yo veo una actitud muy importante para ti para buscar trabajo para buscar empleo para buscar cosas vas a recibir ayudas divinas de qué tipo bueno personas que se van a estar cruzando contigo que justamente te van a estar como marcando el camino el camino que va directo al éxito y es importante las relaciones laborales o las relaciones que vas a tener van a ser importantes porque porque van a ser como pequeños atajos puede ser que te encuentres con alguien que te va a decir por ejemplo qué tipo de empleo o ve por acá o ve por allá siento que alguien como que te abre un poco la cabeza te abre el mundo y te dice puedes ir por este lado puedes conseguir empleo por acá o puedes hacer un negocio también porque veo las dos cosas negocio o empleo pero tienes que apoyarte en las personas también tienes que apoyarte en tu familia y en tus amigos a ver qué piensan o cómo te pueden ayudar porque esto va a estar va a estar acelerando todo el proceso es muy posible que alguien te entregue una noticia o una carta o un paquete puede ser también algo importante que se va a transformar en dinero o algo así un paquete o una carta o algo así que se va a transformar en dinero no sé por qué será un mensaje para algunos pero realmente siento que vas a estar muy magnética muy magnético atrayendo las cosas buenas de la vida vas a estar atrayendo pero ojo tienes que hablar con todo el mundo en la parte laboral habla habla porque te dije van a ser como ángeles que te van a estar guiando también bueno vamos a continuar vamos a continuar aquí bueno salen espadas si tienes intrigas se te va a estar aclarando alguien quiere darte respuestas acá tiene que ver con el amoroso no sé por qué está esperando tanto tiempo está bastante mira yo lo que siento que dos personas tienen que hablar de otra manera siento que va a cambiar el diálogo por ejemplo si es alguien de tu interés y había como una relación un poco tirante y de pronto eso rompió la relación o tal vez tú tienes algo tirante con alguien a nivel amoroso estás en pareja actualmente siento que van a hablar de otra manera que tienen que dejar las posturas me dicen sí como que tienen que dejar las posturas tanto tuya como de la otra persona no importa quien tenga la razón lo importante es que dejen las armas ¿se entiende lo que quiero decir? porque esto está aligerando todo va a aligerar todo ¿sabes por qué? porque alguien comienza a hacerse ilusiones contigo pero sabe que puede ir a un choque contigo no es para todos pero puede ir a un choque contigo y no quiere ir a un choque contigo ¿se entiende? a nivel amoroso no quiere chocar contigo quiere amar quiere vivir esa experiencia ¿vieron cuando estamos discutiendo? obviamente se corta toda la magia del amor y eso es lo que no quiere esta persona quiere aparecer no quiere discutir por lo menos para uno de ustedes sí tienen que decidir juntos porque acá estaba todo como que alguien pateaba para adelante la decisión estaba pateando para adelante no decidía y me parece que está llegando el momento para alguien a nivel amoroso no quiere patear más para adelante quiere decidir las cosas y lo van a decidir juntos porque yo siento que muchos de ustedes quieren hablar con alguien por ejemplo te dije que vas a recibir una respuesta pero que quieres hablar con alguien pero ¿en qué término vas a hablar? porque algunos van a ser como te dije eso te dije lo otro no trata de bajar esa actitud porque tiene que ser un diálogo más amable mira que hay dudas de parte de los dos entonces esto se va a estar aclareciendo pero si te importa alguien del pasado o alguien de tu interés que has tenido una relación amorosa yo veo que de pronto tiene ganas es como que comienza a pensar cosas es muy posible que tenga ilusiones por sueños que haya tenido o algo así siento entonces si te ve y de pronto se pone a discutir todo cae a saco roto ¿se entiende? bueno por lo menos está en esa tesitura ¿no? de tratar de buscar el momento de acercarse no digo que sea ahora por supuesto está en un cambio de enfoque como te dije un cambio de enfoque muy importante ¿por qué el cambio de enfoque? porque ha madurado mucho pero me dicen pero claro ¿por qué me dicen por favor no hagas nada? no hagas nada es como que significa para mí que tienes que cambiar un poco la actitud hay un poco de actitud tuya que vas a tener que cambiar no sé cuál es la actitud algunos tendrán que pensar y también también tienes que ser honesta honesta contigo porque no sé el por qué cada uno verá pero tienes que cambiar un poco la actitud me dice ahora siento que estás mucho más madura más maduro en una situación hay una situación que está madurando pero que de pronto se van a cruzar como que si no pasara nada al principio no te preocupes por eso si estás pensando en alguien se van a cruzar como si nada eso no significa absolutamente nada no te preocupes simplemente trata de es más siento que van a poner la mejor onda los dos están haciendo el camino aunque estén dispersados aunque estén distanciados se están acercando lentamente sin que ninguno de los dos se den cuenta bueno vamos a continuar a ver qué es por aquí vamos mira el juicio un juicio qué linda carta te sale el juicio de Dios esas son bendiciones son milagros te cuento algo que es importante a veces pasamos por la vida por situaciones que son realmente son muy dolorosas y perdemos la esperanza a veces perdemos la esperanza decimos que tenemos fe pero a veces perdemos la esperanza y siento que hay cosas que no estás viendo siento que hay cosas que te gustaría estar viviendo en estos momentos te sientes un poco como retenida por la vida por situaciones por circunstancias que estás viviendo en estos momentos y tal vez no ves la salida escucha es importante por eso me dice que escuches este video porque esta es la esperanza divina pon la fe en Dios y Dios te va a dar esos milagros pon la fe en Dios y Dios te va a dar esos milagros muy muy pronto aunque no lo estés viendo si es a nivel amoroso veo que hay dos personas que están viviendo situaciones difíciles distintas pero difíciles y es como que los van a querer juntar porque la magia se va a estar produciendo ahí cuando se junten y esto puede ser por cualquier tema o sea se van a estar juntando porque Dios lo quiere así y esto no es solamente alguien del pasado ojo eh son dos personas que están pasando por situaciones amorosas o mejor dicho emocionales difíciles y se van a estar juntando porque Dios así lo quiere y el amor va a renacer y no estoy hablando solamente de pasado Dios los va a cruzar porque tú tienes a alguien ahí tú tienes un alma gemena ahí que está muy cerca bueno me encantó la lectura espero les haya gustado bendiciones a todos gracias a todos ¡Gracias!